I know you're too well How you hate the taste of coffee more than myself Every crackle on your body makes you so much You've got pleasure, with someone else Yo finna sacarte sauce It wouldn't have to me and you You always took me fast And left me with a damn Hold up, let's stand Brindo por esa gente Dicen que es gratis soñar Quiero ver sus hermanos Que me levantaron cuando estuve mal Siembro el busto como Colin Como tú consigo boli Cuervo tu fruity shorty Peleando como rookie I'm going to gangsta Interfiero en weapon Body sin alma Vaso de remedio lleno Valium sin nada Sin llorar ni alas Quedemos en casa En cama y sin pillanos We travel to the moon De ti estuvo un déjà vu Siendo un diamante Ampague la luz Que Dios me perdone Me ponga en la cruz Con el pelo liso Y la sudadera Olor a chanel Llame a 016 Y me desmayé Por segunda vez Cómo lo haces Para tenerme en la nube Por fin I find my tracks Ya no hace falta que fumes Ya no quiero noche fría de invierno Quiero noche caliente de verano Ya no hace falta buscar caramel Ahora no tenemos para cuidarnos En contra de mi de ti Como Duke y Emilia Ese es mi camino Quiero llevarte de España a Argentina Si quieres te llevo a todos sonidos Siendo con esa gente Que dice que es gratis soñar Quieres con el suelo Y me levanta la verdad Argentina Laule B Prioridad Cosa glóare M corrida Se enganza Real You D Club Video 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 Gracias por ver el video